Buenas tardes, cuatro, un minuto. Bienvenidos a este nuevo espacio del M-Learning acostumbrado de todos los jueves. Mi nombre es Paulo Fontalbo, Desarrollo Empresarial de Confenalco. Gracias por estar aquí conectados todos los jueves a esta hora de la tarde. Hoy un tema interesante, digamos que contextualizado con nuestra realidad en estos momentos importantes por las herramientas que hoy nuestro invitado aquí de la casa, Francisco Campos, nos va a hablar, toma decisiones con bases de datos. Entonces, no voy a hacer presentaciones del invitado. Francisco, tú mismo eres el encargado de darte apertura. Y bueno, esperemos que el tema repercuta en todos y que podamos al final esperar unas cuantas preguntas. que por favor esperamos que esas cantidades de preguntas sean para aclarar algunas dudas al respecto y que podamos aclararlas en este espacio. Recuerden que esta grabación, este webinar se publica el día de mañana en nuestro canal de YouTube, canal de YouTube de Confenalco. Nos pueden buscar ahí si la quieren volver a ver. Entonces, Francisco, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Pues agradecido del espacio. La idea es pues mostrarle un poco de la bondad que tiene la toma de decisiones en base a los datos. Primero que todo me presento. Mi nombre es Francisco Campos. Soy administrador financiero de profesión, especialista en gerencia empresarial, especialista en inteligencia de negocios. Y pues tengo ya aproximadamente unos 12 años de experiencia trabajando en todo lo que es inteligencia de negocio y toma de decisiones en base a los datos, analítica de datos y manejo, digamos, de herramientas tecnológicas que te permiten todo lo que es el manejo de indicadores de gestión. Y básicamente pues la idea es hoy brindarles un pedazo de pronto introductorio de cómo es este mundo de las bases de datos y cómo podemos interactuar en nuestro en nuestro diario laboral. Y pues aquí pues iniciaría hoy con el con el espacios. Pues como tal, la toma de decisiones con bases de datos, pues que es la razón hoy del espacio, pues debería iniciar con, como lo sabemos, pues con el término de qué es una base de datos. Normalmente pues a veces expresamos que la base de datos debe ser algo muy, muy estructurado y realmente una base de datos, pues puede ser muy fácil de obtener de acuerdo a nuestras herramientas con las que contemos en nuestras organizaciones. Desde una hoja de cálculo, cuando de pronto todavía no tenemos un sistema completo o robusto, nos puede servir como una base de datos o ya donde ya las empresas pues hoy en día están ya implementando unos sistemas muy robustos, pues manejan ya otro tipo de base de datos. Digamos que para definir una base de datos, hace referencia a los conjuntos de datos, informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil, segmentando la característica que se quiere destacar para completar la información. Digamos que básicamente es una base de datos, es un lugar que me permite a mí almacenar de una forma organizada, sistémica, información que luego yo como usuario voy a poder consultar de acuerdo a la necesidad que yo tenga en un determinado momento. Para ello, pues básicamente lo que se necesita pues es tener un contexto, tener claro el entorno donde yo estoy manejando y poder yo llegar a consumir esos datos de una manera eficiente. Por ende, si vemos aquí, vamos a mencionar una de las razones de la importancia de las bases de datos. Hay unos puntos, digamos, básicos que debemos tener, digamos, en conocimiento claro de qué, para qué me sirve y cuál es la importancia de las bases de datos dentro de nuestras organizaciones. Lo primero es que me permite escalar eficientemente. Lo otro es la integridad de los datos, la seguridad de los datos y el análisis de datos. Digamos, definiendo cada uno de estos puntos, tenemos primero que todo lo que es el escalado eficiente. Las aplicaciones de las bases de datos pueden administrar grandes cantidades de datos que pueden escalar a millones y miles de registros. Todos sabemos que de acuerdo al volumen de información que podemos manejar dentro de la organización, pues imaginemos que podemos tener ventas, transacciones diarias. Y eso tiene un volumen impresionante en algunos términos, por así decirlo, que obliga a que nosotros tengamos herramientas que nos permitan almacenar esa información. Pero qué pasa si esa información yo no la tengo, digamos, en una forma organizada, me es difícil después, cuando vaya a utilizarla, poder adquirirla y poder tomar decisiones en base a esos datos que yo estoy almacenando. Anteriormente, nosotros podíamos guardar, 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 guardar lo que eran los archivos, digamos, como físicos y para ir a buscar una información. Si yo no tenía organizado esos directorios o esa información que antes se usaba en papel, pues no podía hallar la información. Igualmente pasa hoy que si nuestras bases de datos o nuestros repositorios de información no están de una forma organizada, difícilmente vamos a poder adquirir o tomar o poder consultar esa información que me permite en un momento determinado tomar algún tipo de decisión relevante o importante para la empresa. La integridad de los datos, pues básicamente son esas reglas que yo le digo o que le doy a nuestro repositorio de información para poder que la información que allí esté reposada tenga una coherencia lógica, que tenga unas condiciones y que cumpla con una integridad o una estructura previamente definida. Cuando hablamos de lo que es seguridad de los datos, pues básicamente es que si yo estoy almacenando un tipo de información, también debe haber un tema de quién puede consultarme esta información. Es ahí donde nosotros comenzamos a mirar toda la parte de lo que es la seguridad. La seguridad por lo que yo tengo que pedir por lo que yo tengo que pedir por lo menos algún tipo de protocolo de inicio de logueo o algo que a mí me permita acceder a la información de acuerdo al perfil que yo tenga para acceder a esa información. Y como último y digamos lo más importante, pues es qué voy a hacer yo con esos datos. Normalmente, cuando yo voy a analizar datos, debería de tener herramientas que me permiten a mí facilitar ese análisis. Pues porque a simple vista a veces dentro de la información no detectamos ciertos patrones, ciertas, digamos, tendencias o ciertos datos que de pronto una herramienta tecnológica ya predeterminada o definida sí puede acceder a esa información. Es ahí donde estos puntos que estoy mencionando acá te permitirán a ti, pues, tener un control adecuado de la información para luego consultarla y en base a ella tomar decisiones, digamos, eficaces para la empresa. Hay una ruta que nosotros deberíamos tener en cuenta de cómo voy yo a seguir cuando estoy trabajando con datos, por lo menos para yo tomar decisiones en base a los datos debería poder tener como aquí en el slider está la toma de decisiones basada en los datos consiste en recopilar datos sobre los indicadores claves de rendimiento de las empresas. Y en base a los indicadores claves de rendimiento de las empresas. Y en base a los indicadores claves de rendimiento de las empresas. Y en base a los indicadores claves de rendimiento de los datos, por lo menos yo debería tener claro cuál es la visión de la organización en la que estoy. ¿Cuáles son esos objetivos de los cuales yo estoy determinado para seguir? Debería tener también dónde voy a consultar o cuáles son las fuentes de la información que me van a permitir a mí organizar mis datos para así posteriormente comenzar a analizarlos. Una vez yo tenga estos tres primeros pilares, que es conocer la visión, encontrar y tener claro de dónde voy a tomar la información, comenzar a lo que es ya mi almacenamiento o determinar realmente cómo puedo yo organizar mis datos. De aquí, esta parte que pasamos a la parte del análisis. Normalmente cuando nosotros analizamos la información debemos de estar resolviendo alguna pregunta o problema que yo tenga. Si yo voy a Asuncia, por ejemplo, yo necesito saber cuánto es el porcentaje de venta que tengo, pues yo tengo que primero definir cuáles son los sistemas de información que me van a provenir a mí y me van a entregar esas ventas. Luego tengo que definir de pronto dentro de ese mismo camino de esos datos que vienen en esa sábana de datos que yo estaré consultando cuáles son las las columnas, las dimensiones, las características que pueda tener yo en los datos que me van a permitir realizar un análisis, digamos, de la problemática que voy a resolver o el indicador que quiero calcular. Ya una vez tengo definida todo lo que es la parte de la organización de los datos, es que yo comienzo a hacer el análisis y a mirar si de esa información hacer cuadros comparativos, podría tomar todo lo que son los indicadores, generar indicadores de alerta que te permitan a ti detectar patrones de cuando algo está por debajo de lo esperado o hacer comparativos de periodos anteriores con los periodos anteriores actuales y mirar los comportamientos en los cuales yo estoy y ya últimamente sacar conclusiones que son las que a la final me van a permitir a mí tomar decisiones que sean pues en beneficio de la organización o de nuestros proyectos. Normalmente pasamos aquí en los datos. Normalmente pasamos aquí en una etapa donde normalmente podemos mirar cuál es la diferencia que existe entre tomar o dar una decisión basada en los datos con tomar decisiones cuando pues nacemos de forma pues empírica o sin tener un contexto del entorno. Entonces digamos que hay que colocar una serie de puntos que podemos hacer como un análisis en los cuales si miran, la primera viene y dice comprender el contexto del negocio. Si yo estoy entre hacer que las cosas sucedan y tomar decisiones basada en los datos como los títulos menciona, vemos que la posición de una persona que toma decisiones sin datos va a especular. Entonces de pronto lo que piensa es que tengo una idea y voy a desarrollarla, como lo pone el contexto aquí el cuadro. Pero vemos que la persona que ya tiene digamos un conocimiento que tienen ya los datos previamente estructurado, que tiene como función esa toma de decisión siempre enfocado en la realidad de las cosas. Ya la posición va a ser diferente. Entonces ya en este caso te dice no se trata de una sola decisión, se trata de comprender el contexto, la priorización y encontrar conexiones de causa y efecto. Primero vamos al mapa estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que saber que para comprender el contexto de negocio yo tengo que conocer mi entorno. No es solamente especular a una idea, sino que también mirar si esa idea aplica a mi planeación estratégica. Si esa idea es viable en el entorno que yo me desenvuelvo, si esa idea que voy a implementar tiene un contexto sustentado o un análisis previo para yo poder digamos aplicarla. Así es como cuando pasamos al segundo paso que nosotros normalmente todo lo queremos implementar y crear indicadores y crear indicadores y crear indicadores sin ninguno. Y pronto a veces solo por tenerlo, pero realmente sin ningún sustento para hacerlo. Entonces hay jefes, hay áreas, hay empresas que se basan en indicadores que están creados en internet de otras áreas y te dicen no buscan internet e implementa algo que le aplica a otro lugar. Eso es una mala práctica, pues no todas las empresas se comportan iguales, no todos los indicadores o los KPI aplican a todos los sectores o a todos los tipos de empresas. Y pues tenemos que hacer pues un estudio de realmente qué es lo que yo necesito medir, cómo lo necesito medir y es para yo poder implementarlo. Entonces son partes principales para poder crear indicadores basados en las informaciones que manejemos y sobre todo del contexto social o empresarial en los que nos desemplegamos. Entonces, por lo menos, ¿qué pasa con toda la información? Normalmente queremos visualizarlo. Entonces, si nosotros visualizamos, enseguida se nos vienen a la cabeza lo que son los tableros de mando, los reportes en Excel con gráficos, mostrando tendencias, mostrando de pronto cumplimiento, tacómetros que te digan cómo está el resultado de un indicador que yo esté calculando. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una planeación y no tenemos un contexto real de la situación? Vamos a crear unos visualizaciones que no te van a decir nada, que se va a ver rebundante ante el ojo de pronto de un directivo o de una alta gerencia que quiera ver y tomar decisiones basadas en esos gráficos o esos informes que normalmente nosotros construimos. y no va a tener, digamos, el impacto que podría tener si yo adicionalmente a eso muestro ya algo que realmente me ayude a mostrar esa información que yo quiero que sea de valor para la organización. No es lo mismo mostrar, cuando yo voy a ver un análisis de pronto por periodo, mostrar un dato que te diga, ejemplo, enero, febrero, marzo, con una barra, que de pronto y mirar y mirar tendencias, patrones, fluctuaciones, de pronto diferencias entre variaciones. Y hay unos tipos de gráficos que se utilizan para un determinado indicador que no es viable para otros. Por lo menos, si yo tengo una torta, ya yo sé que automáticamente estoy viendo que estoy hablando de porcentajes. Si voy a temas de cumplimiento entre periodo, me voy a un gráfico de tendencias. Si voy a un análisis de pronto de cumplimiento, me voy a un taco, pero si quiero mirar una dispersión, utilizo el gráfico de dispersiones. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera mostrar, asimismo tengo que saber interpretar los tipos de gráficos, los tipos de datos que puedo mostrar yo, creado desde el contexto. Ahora, también es importante en esta parte de la visualización, antes de pasar a lo que yo hago con las decisiones o por el plan de acción que debo tomar cuando algo pasa, es saber que yo debo, cuando estoy estructurando una base de datos, o estoy armando mi fuente de información que es, es que quiero mostrar. Pues porque si yo en el momento de hacer esa extracción o esa organización de los datos, no tengo claro lo que voy a hacer con los datos, o lo que voy a medir, cuando llego a esta parte, me pierdo y no voy a saber cómo mostrar esa información que me está esperando mi cliente, mi proveedor, mi jefe, mi directivo o incluso yo, si soy el que toma las decisiones para poder interpretar esos datos que me están entregando mis colaboradores. Entonces, es muy importante saber cuándo aplica un tipo de gráfico y cuándo no. Y lo más importante, digamos, nos vamos a qué hago yo cuando ya tengo la visualización de los datos. Pues yo tengo que poder tener también, normalmente cuando no sé qué hacer con eso, digo, no, yo tengo un plan o unos objetivos por allá y tengo unos presupuestos que me entregaron, pero no tengo un sustento como decir, no, yo voy a hacer un árbol de decisión, no, voy a mirar el tiempo que yo tengo para validar el presupuesto, para mirar los cumplimientos. O sea, yo tengo una meta clara que voy a implementar para cumplir con un determinado objetivo o plan que tenga yo dentro de mi alcance. Entonces, ahí mismo aplica todo lo que son la priorización de decisiones. Nosotros podemos mirar que esas decisiones que nosotros tomamos durante, durante nuestro labor, normalmente necesitan algún sustento, por lo menos ustedes no pueden invertir, voy a sacar un préstamo en un banco y lo básico que tengo que hacer yo es que tengo que hacer un estudio de las tasas, de cuánto es la tasa que tiene un banco, cuánto tengo, cuánto es la tasa preferencial que me da por yo tener mi cuenta ahí. O sea, yo tengo que hacer un estudio y normalmente para eso siempre necesitamos información. El que hoy en día no tiene información está, está prácticamente condenado a desaparecer, a desaparecer de pronto de ese contexto tan agresivo que tiene el mercado. Entonces, digamos que ya para finalizar todo el tema de la, para finalizar de pronto un poco en todas esas partes que cuando estamos haciendo informes o estamos organizando casi siempre llega la parte del resultado y la retroalimentación. Esto aquí es donde los datos son los que realmente me van a permitir a mí mirar si ese, ese, ese camino que yo le di a mi informe, a mi reporte, tuvo el objetivo que yo, que yo tenía planteado desde el inicio. Y es ahí donde yo decido si realmente funciona o no funciona. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos basado en los datos me permite a mí hacer ese feedback para ver qué, qué informe o qué información de allí me generó un valor y qué información de allí realmente fue algo que me queda como aprendizaje para que en futuras oportunidades no, 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 no repetir. Entonces, digamos que estas son como las particularidades que normalmente cuando estamos trabajando con datos nos ponemos a, nos podemos enfrentar. Normalmente siempre estas solicitudes a veces no vienen ni siquiera de nosotros, sino que es otra área o otra persona la que te solicita o te trae un, te trae, digamos, yo no le diría un problema, sino, digamos, este, algo que, no sé, como te trae de pronto un requerimiento puntual de algo que necesita y que nosotros somos los que debemos dar, los que manejamos los datos dentro de la organización, es lo que debemos guiar para que, digamos, el camino normal se recorra y yo poder acceder a tomar la información y transformarla en ese producto final que mi cliente, mi compañero, mi jefe dentro de la organización están esperando como resultado en base al análisis que yo le he dado de los datos. Pasamos a algo muy importante, la importancia que tiene lo que se llama inteligencia de negocios hoy en día dentro de las empresas. Este es un término que pronto ha cogido fuerza en los últimos años, que es la inteligencia de negocios. Digamos que la inteligencia de negocios es una disciplina realmente que nos permite a nosotros explorar, indagar, construir, digamos, todo lo que es información de una manera organizada, estructurada, que me permite a mí al final tomar mejores decisiones. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué beneficio tiene implementar la inteligencia de negocios en las empresas? Pues permite eso que estamos buscando, que es de estar siempre actualizado, de poder tomar las mejores decisiones basadas en los datos. Y digamos que aquí les traje, les traje, digamos, un ciclo que me permite a mí la inteligencia de negocios implementada, pues para eficientar recursos. Me permite analizar, hacer análisis comparativos y exploración de los diferentes escenarios, tener información inmediata, reducir costos, reducir tiempo. Normalmente a veces no es lo mismo trabajar con herramientas de exploraciones de datos que trabajar con hojas de cálculos o temas de pronto que necesitan un grado de manualidad que ya comenzara a implementar herramientas que me van a permitir a mí llegar a explorar los datos de una manera más rápido. Ayuda para tomar decisiones, digamos que hoy en día con todo lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, los análisis predictivos, toda esta parte, hace que hoy en día sea más notorio el uso de tecnologías dentro de la toma de decisiones. Y digamos que como final acá tenemos que es nuestra central de información. Normalmente todas las organizaciones hoy en día cuentan con repositorios de información de todo tipo, contable, de gestión humana, de temas de la red, de las competencias, financiero, que me permitan segmentar la información y utilizarla de acuerdo a la necesidad. Todo esto hace que se nos abra de pronto una facilidad mayor en el momento de que yo quiera tomar cualquier tipo de decisión. Siguiendo digamos con la misma línea, la inteligencia de negocio utilizada para tomar decisiones empresariales o gerenciales me permite a mí mejorar el proceso de la toma de decisiones, fácil acceso a la información de nuestro entorno, o sea de todas las áreas, ayuda a crear indicadores que realmente sean de impacto, a tener respuestas rápidas con consultas o con soluciones tecnológicas que sean de fácil acceso, tener información en tiempo real, que anteriormente era muy difícil tener información en tiempo real. Hoy en día se puede brindar esa parte de acceder a los datos inmediatamente y no tener que esperar un cierre o esperar 30, 20 días para tener la información, sino yo puedo estar consultando en tiempo real la información. Identificar oportunidades de mejora o oportunidades de las competencias, explorar y adelantarme a esa parte que puedo tener yo con respecto a mi competencia. Igualmente digamos que dentro de ese mundo existe digamos como unas escaleras en el tiempo que de acuerdo a nosotros digamos por decir así a la madurez que tenemos en las organizaciones con los datos me va a permitir a mí digamos ubicarme más eficientemente en un mercado donde hoy en día los datos son fundamentales. Existen unos análisis digamos que nosotros podemos tener nuevos datos que a medida que vamos evolucionando podemos ir pasando por esa línea de madurez. Siempre dentro de las organizaciones comenzamos con los análisis descriptivos. Los análisis descriptivos son los que me permiten a mí hacer la primera parte de la exploración de los datos que es el almacenamiento. Aquí es donde yo comienzo a guardar los históricos, digamos aquí en esta parte que me permite a mí ver el pasado. Análisis descriptivo de los datos quiere decir que me permite a mí almacenar la historia digamos que yo tengo de cuáles han sido mis ventas, cuáles han sido mis ingresos, cuáles han sido mis gastos, cuáles han sido mis costos. Toda esa parte yo la puedo administrar y eso se le llama análisis descriptivo. Cuando ya la empresa o las empresas o las organizaciones están maduras en términos de que ya tiene digamos una una cierta evolución en los datos normalmente debemos de tener por lo menos cinco años, cuatro años de información almacenada que me pueda a mí ser útil para comenzar a pasar a la siguiente forma de analizar los datos que es la analítica diagnóstica. ¿Qué es la analítica diagnóstica? Es la que permite a mí basado en esa historia comprender por qué o no pasó un evento. ¿Por qué ha pasado? O sea, es la que me permite ver si yo, si dentro de ese análisis yo tuve un, una, digamos, un acierto y me permitió, digamos, a mí incrementar las ventas, un 20%, ese incremento de ventas del 20%, ¿por qué pasó? ¿Qué ocasionó que eso pasara? ¿Qué fueron las acciones que yo hice para que eso sucediera? O cuando algo, o un producto o algo no tiene, digamos, el resultado que yo espero, ¿por qué fracasó? ¿Qué hizo que no tuviera la aceptación? Eso me lo permite hacer lo que se llama la analítica diagnóstica. Cuando ya nosotros manejamos la segunda escala que es la analítica diagnóstica, pasamos a una analítica predictiva. Ya aquí sí pasa a utilizar ya herramientas adicionales que me permite a mí llegar y hacer análisis predictivo. ¿Qué son los análisis predictivos? Es, digamos, de qué va a pasar. Es como adelantarme a lo que va a suceder basado en mi historia y de decisiones que yo había tomado. Si notan, esto es una cadena que me permite a mí llegar a explorar eso que ya yo he vivido, y adelantarme en esta parte de predecir lo que puede suceder basado en qué? En los datos. Los datos, cuando nosotros almacenamos por tiempo, digamos, por largo tiempo información, eso me va permitiendo a mí mirar histórico, aplicarle de pronto algunos algoritmos que me permite a mí mirar mirar y comprender qué está pasando y qué va a pasar de acuerdo a los comportamientos que yo he tenido dentro de la organización. Y aquí se utiliza mucho lo que es la inteligencia artificial, digamos, todo lo que es herramientas tecnológicas de aprendizaje autónomo, temas que de pronto es un poco más complejo de implementar, pero que hoy en día muchas empresas ya están en esta fase y están adelantándome. Ustedes lo viven desde los celulares, desde las redes sociales, cómo les van mandando publicidad de acuerdo a si ustedes hacen una búsqueda, les llega por todos los medios, les disparan por correo electrónico, por el WhatsApp, o por cualquiera de las herramientas que ustedes, tecnológicas que manejan, les va llegando esa publicidad. O sea, ¿eso qué lo hacen? Eso lo hacen aquí. Eso lo hacen con temas de que de acuerdo a las patrones de búsqueda que ustedes realizan, ellos te identifican y te caracterizan dentro de sus sistemas de almacenamiento de datos y te disparan esa publicidad que te llega porque ya encuentran de que tú quieres algo. Cuando ya tenemos esta analítica predictiva ya desarrollada o comenzamos a hacer lo que es la analítica prescriptiva, que es realmente es como decir yo qué tengo, o sea, qué debería de hacer yo para alcanzar un objetivo definido por anterioridad. Es como decir yo, yo, si yo hago esto, mi cliente, mi usuario, mi competencia va a hacer esto. Entonces me permite a mí hacer que otros se muevan a la conveniencia de nuestra organización. Nos permite a nosotros prescribir, o sea, así como la palabra lo dice de prescripción, de yo adelantarme a qué debería hacer yo para que algo suceda. Y por último ya nos vamos a todo lo que es la analítica cognitiva. Ya la analítica cognitiva es cuál es el siguiente paso a tomar para lograr una respuesta inteligente. Digamos que aquí nosotros, aquí en Latinoamérica, todavía para esta parte no estamos muy... Son pocas las empresas que están manejando este tipo de tecnologías. Sin embargo, algunas como Netflix, Amazon, Google, que son ya empresas, digamos, internacionales, utilizan este tipo de algoritmos ya de aprendizaje autónomo que te permiten a ti tomar decisiones de una manera automática, autónoma y basada en los datos. Adicionalmente les tengo aquí como un mapita de un paso a paso que yo debería tener claro cuando voy a... Cuando voy, digamos, a hacer un análisis que me ayude al final a tomar una decisión que es lo primero que debo hacer es tener claro mi procesamiento de datos. Normalmente pues hay herramientas extractoras de datos que son los conocidos ETLs o todo lo que es el tema del manejo de bases de datos relacionales, no relacionales y toda esa parte. Realmente lo que hacen es procesar datos. Algunos nosotros lo hacemos con archivos planos, con hojas de ETLs, pero hay otros que no. Ahí ya hay tecnologías que te capturan formularios, te capturan imágenes, te capturan videos y lo almacenan porque hoy en día la parte de la tecnología y la extracción de información ya ha avanzado mucho. Pero ¿qué hacemos nosotros con toda información, con toda esta información almacenada si no la exploramos? Si, digamos, queda ahí guardada en nuestros servidores, en nuestros directorios, pero no hacemos nada, pues prácticamente es información que no tiene ningún tipo de valor. Aquí es donde yo pasaría automáticamente a la siguiente fase. Una vez que yo tenga claro mi fuente, que yo tengo definido, como lo hablamos de pronto al principio cuando mostré el cuadro allá, yo debo de analizar la información. Si yo no analizo la información y no miro qué es lo que, a dónde quiero ir y dónde me quiero dirigir, pues prácticamente pues la información queda ahí frustrada o queda segmentada o fraccionada. Ahí paso yo aquí a hacer todos los análisis para poder llegar aquí a pasar a todo lo que es la consultoría. ¿Qué es la consultoría? La consultoría no es que es una empresa consultora, no. Es que yo cuando ya tengo este procesamiento analítico de definir qué es lo que voy a hacer, comienzo a consultar con los partners, con las personas implicadas del proceso, a levantar esos requerimientos que se necesitan para poder cumplir con esa demanda que yo estoy tratando de solucionar para pasar luego al paso cuatro, que ya vendría siendo lo que es la construcción de los informes. Entonces, miren que yo para poder construir un informe tengo que pasar primero por una definición de fuente, por un análisis de mi entorno, un análisis de los datos, por consultar dentro de mis partners o de mi mismo proceso, que es lo más indicado para yo cumplir ese objetivo estratégico, con esa meta que yo me he planteado para, pues, si al final entrar a lo que es la elaboración de un informe. Y por último, ya cuando tengo los indicadores, cuando tengo mi dashboard, tengo, es que yo voy a poder ya realmente tener herramientas que me permitan a mí tomar la mejor decisión. Esto, digamos, que es como el ciclo principal que yo debería recorrer para yo poder, digamos, tomar decisiones de una manera eficiente. ¿Qué así podemos ver dentro de los esquemas? Digamos que voy a mostrarlo un momento. Un momento. Digamos, una de las herramientas que nosotros aquí dentro de la organización manejamos para todo el manejo de datos, que se llama Power BI. Muchas de las empresas hoy en día, por su costo y por hacer parte del paquete de Microsoft, la utiliza, me permite, digamos, de una forma muy fácil crear indicadores y crear visualizaciones que me faciliten la toma de decisiones. Nosotros aquí dentro de nuestra organización contamos con esta herramienta y la estamos en este momento explorando. Y, pues, voy a utilizar, digamos, aquí un informe de ejemplo para que vean cómo es su funcionamiento. Me dicen si se ve. Sí se ve la... La imagen sí se ve, pero sé que están mostrando el cuadro de Power BI, pero todavía en pantalla no se ve. Me dices cuándo ya se ve. Me dices, vamos a ver. ¿Está molestando un poquito el internet? Me dices, vamos a ver un seguro. Me dices, vamos a ver, vamos a ver un segundo acá. Ahora sí. listo como vemos aquí pues tomé un marco de referencia de un templo por decirlo así de un esquema predeterminado que tiene pues por temas de confidencia de confidencialidad de los datos pues no voy a mostrar digamos información propia de nuestra organización pero si digamos para que tenga un contexto de cómo cómo podemos nosotros construir e indicadores que realmente sean relevantes y que me permitan a mí tomar decisiones todo en un solo en un solo visor esta es una herramienta que la misma aplicación de power bay me permite crearla pero como esquema muy sencillo yo es que esto este este que está aquí pensión principalmente está construido en base a una hoja de cálculo no tiene ningún sistema robusto de elaboración que te diga que tú dentro de la compañía o dentro de tu centro de tu particularidad de tu entorno no lo puedas creer porque esta herramienta es muy dinámica así como este existe en otras que son por lo menos que son herramientas de inteligencia de negocios que te permite activar en base a los datos graficar y crear indicadores de una forma muy rápida aquí tenemos por lo menos cómo se vería a mí un visor de una forma digamos sencilla donde me permite tener lo que son lo que se llaman los britán de extender o exportar o visualizar digamos en escala de d de datos desde lo general a lo particular yo podemos tener lo que se llama georreferenciación dentro de los datos teniendo la longitud y la latitud de los de lo de un determinado digamos de nuestro mapa donde podemos ubicar las ventas de los sectores podemos decir cuál es en la ciudad que más vende o cuál es el departamento que más vende de una manera muy sencilla basado solamente en en la ubicación geográfica que tenga yo de un punto de venta de un entorno puedo hacer escalas de cumplimiento y todas estas partes que tú ves aquí que la herramienta nos permite dinámicamente crear es simplemente de un manejo intuitivo muy intuitivo o sea realmente si ven aquí lo voy a colocar un momento en modo edición real él es yo puedo ir agregando puedo puedo ir quitando y puedo ir visualizando por lo menos yo aquí digo voy a quitar de este gráfico le voy a pasar aquí y me permite mirar mirar la información de otra forma y ya no mirar un solo ambiente sino aquí me dice múltiples pequeños me permite crear varios gráficos de una forma muy rápida permite también acá por lo menos en este que ya tengo aquí o no yo quiero hacer tendencias entonces me permite jugar con los gráficos de una forma muy fácil pero para ello puede tener esto que tengo que tener claro dentro de mí dentro de mí dentro de mi elaboración como lo pretendo visualizar y cuál es el origen de los datos de los cuales yo voy a tener para poder crear crear si ustedes miran aquí en la mano aquí en la pantalla este esquema que vean aquí son tablas tablas sencillas que me permiten a mí de imaginemos que usted tenga una una que diga por lo menos empresa a otra que otra que me diga a mi cliente otra que me diga a mi trabajadores ventas y yo lo que y todas esas variables tienen que tener digamos una relación o tienen que tener algo con los cuales yo pueda ese esquema relacionarlo y poder decir ah bueno en las ventas de de las ventas de esta sucursal le pertenece a colombia o si no le pertenece a eeuu pero más que todo esta parte de visualización de los datos es sencillamente un visor que te permite a ti mostrar la información de la forma como tú en tu elaboración o en tu levantamiento de información definiste esto por lo menos aquí dice que la industria aquí está el territorio aquí está de pronto las ventas o está el producto que yo vendo cuánto es el crecimiento cuánto es el valor todo esto que ustedes ven aquí a nivel de pronto el gráfico realmente es muy sencillo y dinámico y cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos implementar este tipo de soluciones de una forma muy muy fácil siempre y cuando tengamos definido clara qué es lo que yo pretendo mostrar en un indicador les quería como compartirle esta parte visual para que vieran a la final de cómo nosotros hoy en día podemos autogestionar información de una manera muy sencilla de una manera muy sencilla realmente por lo menos medio aquí creo una tabla y digo bueno yo necesito crear un gráfico voy a mí a mitad le coloco la información vamos a mirar para acá y puedo graficar de una forma muy rápida los datos con simplemente utilizar intuitivamente como como visualizar los datos entonces la verdad hoy hoy con tantas herramientas que que nos entrega el mercado el conocimiento técnico que si es importante va más va más enfocado en el diploma de ese análisis que yo necesito que yo pueda tener de la información y no tanto del conocimiento que tenga la herramienta de la herramienta de la herramienta hoy en día así como esta existen otros que son muy intuitivas son muy intuitivas y fácil de d de manejar que les permite a ustedes realmente crear sus propios visores y sus propios indicadores y y no es y no depender de pronto de de otro para para autogestionar en mi en mi quehacer y herramientas que me permitan a mí estar a la vanguardia o estar totalmente actualizado y poder tomar de pronto las mejores decisiones basados en los datos entonces no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta o algo adicional están abiertos los micrófonos para que tenga alguna inquietud por el chat no puede escribir bueno yo antes de todo bueno como que un aporte ahí con lo que ha comentado francisco o sea que para arrancar el proceso antes de la procesamiento de los datos obviamente es tener una calidad de datos básicamente a partir de ahí arrancar el procesamiento como tal esa esa es la base fundamental considero yo para la toma de decisiones en el sentido de para aplicar toda la la esas esas estrategias que se van a tener en cuenta basada en esa información que recopila la organización y obviamente que sea coherente con lo que uno a la larga quiera desarrollar o los objetivos que quiera alcanzar si totalmente digamos que la limpieza de los datos hoy en día es vital para para toda la organización y normalmente cuando nuestro sistema de información permite que que la calidad de datos no sea la mejor dificulta el trabajo de la elaboración de todos los que de los que participan en la construcción de los de los datos una mala una mala fuente de información te puede llevar a tomar malas decisiones eso sí es vital por eso el el la mayoría de la mayoría de herramientas de soluciones de datos de herramientas de análisis de los datos lo primero que te piden es que garantices que la consistencia y la calidad de la información digamos que la información entre la información esté más limpia y tenga menos manipulación de la parte de tratamiento los datos pero la el resultado la calidad de del desarrollo va a ser mucho mejor y pues los productos que se entreguen o lo con las soluciones que simplemente siempre van a hacer por decirlo así van a ser más más eficaces si tenemos una fuente que no es muy confiable norma va a tener el impacto que se quiere en lo que en lo que se quiere implementar y lo que sí es es claro y el principio de todo lo que trabajamos con los datos es que cuando cuando el indicador falla el cliente pierde credibilidad y ya no le crea el dato y lo peor que le puede pasar a un área de inteligencia de negocio un área de analítica de datos área es que no tenga credibilidad en la organización o sea que y por eso es que el todo lo que es la limpieza la validación y la y el análisis de los datos previos es lo que te va a garantizar a ti que que al final tenga un producto que de verdad genere valor y que y que genere digamos el impacto que tú quieres que tenga dentro de la organización es el saber utilizar la fuente de información que yo tengo al interior de mi empresa que sean útiles para lo que se desalcanzar y también esa información que me viene de afuera que como dices tú de fuentes confiables fuentes coherentes fuentes que estén limpias que no estén que no sean prácticamente confiables la verdad para que al momento de hacer los cruces de información los resultados que que uno espera o los o la información que espera que se arroje al momento de hacer esos cruces permite tomar las decisiones más acertadas con relación a un contexto en que estamos porque tampoco eh todas las decisiones que se basan como por ahí a veces me siempre este incluso yo les digo eso es un 50 50 eh pueda que ocurra pueda que no ocurra pero lo que se lo que permite es tratar de minimizar ciertos impactos negativos sobre los objetivos que que se están esperando para la organización total totalmente totalmente a veces de pronto también hay herramientas que pueden ser que funcionen en un determinado parte que que o modelos que tú puedas implementar pero que realmente si no hiciste un análisis del mercado o del entorno no va a tener el digamos el el desempeño que uno quiere que tenga un análisis del mercado yo no puedo tomar una decisión aquí en la costa e igual que de pronto en el interior del país porque va va desde la desde el entorno el clima la gente usa todo y todo eso esos patrones o ese tipo de variables lo tenemos que contemplar también no estamos cuando estamos realizando soluciones soluciones que 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 tengan que tengan que tener digamos un análisis del entorno a veces también hay que explorar el campo no solamente el dato sino también saber interpretarlo y es ahí donde nosotros a nivel de que va pasando el tiempo vamos creando un nivel de un nivel de experticia que te permite a ti a indagar en en ciertas partes que te van a permitir a ti de pronto corregir o mejorar el camino cuando estás haciendo cuando estás haciendo ese ese levantamiento que te va a permitir a ti saludar o darle la solución o entregar un producto adecuado que es lo que lo que se espera Total o sea estamos en un mundo cambiante donde las las tendencias marcan a veces pautas pero no son como que la la brújula para tenerla siempre en cuenta porque son tendencias de momento y que a veces hay es bueno tenerlas en cuenta son factores que no son controlables por la organizaciones controlables por la organización pero que a la larga cumplen un ciclo dentro de dentro del mercado mismo y nosotros a veces por seguir ciertas tendencias terminamos haciendo o tomando decisiones erradas entonces eh eh importancia como eh has comentado esa integridad de los de los datos y la calidad la fuente de donde se tenga para que todas esas decisiones que que se pueden tomar basadas en esa información y obviamente el trabajo de campo que tienen que tener que tener que tener que ser Es una información y que tener 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 que Sí, o sea, como también un consejo es también no le tengan miedo al dato. A veces nosotros dentro tenemos de pronto ideas, tenemos de pronto el conocimiento y le tenemos miedo al dato, le tenemos miedo a sentarnos a crear algo porque pensamos que nos vamos a equivocar, pero la, digamos, la experticia y la experiencia se gana es equivocándonos. Yo he creado de pronto soluciones que al principio no eran tan confiables como hoy. Digamos que ya nosotros estamos acá creando temas de análisis predictivo de algunas variables de pronto a nivel de presupuesto, creando modelos que hoy en día se están probando y que están dando resultados, pero que al inicio todos esos modelos hay que ajustarlos y entonces cuando tenemos miedo a equivocarnos, que es normal que todos lo tengamos y le tenemos miedo al dato, pues nos quedamos esperando que otro sea el que nos entregue la solución y no sea yo el que la genere. Entonces también invitarlos a que si tienen conocimiento, si tienen las ganas, pues intenten. Hay muchas herramientas hoy gratis que te permiten a ti probar, aprender con información libre. Muchas páginas que nos permiten a mí, aquí hay páginas en mismo Colombia que son de datos libres, que ustedes pueden bajar un plano y pueden hacer pruebas. Voy a crear esto. ¿Qué pasa si divido esto con esto? ¿Cuánto me da? Veo un video de cómo hace alguien un tablero en Excel y lo hago. Porque es que nos quedamos siempre en que sea otro el que nos genere la solución y a veces no le tenemos miedo a nosotros mismos generar esa particularidad que pueda ser un factor diferenciador que te puede a ti dar la oportunidad de crecimiento dentro de las organizaciones y a veces no pasa es porque le tenemos miedo. Entonces también invitarlos a que no le tengamos miedo, que todos comenzamos al principio, digamos, de una manera lenta, pero que a medida que vamos creciendo, nos va dando esa facilidad de establecer los datos, por lo menos aquí en Colombia están los datos abiertos. Hay una pregunta, creo. Hay una pregunta y una mano levantada. Sí, datos abiertos. Voy a comprarte el link. Es un link que nos da aquí una página gubernamental que se llama datos.gov.com que te permite a ti consultar datos libres que tú puedes acceder a ellos, que los puedes descargar y con ellos puedes hacer puedes hacer pruebas, puedes crear tablero, puedes mirar los comportamientos de este año, del año anterior y son gratis. O sea, no tienen ningún tipo de restricción porque son, como te digo, el término de datos abiertos es precisamente que son abiertos al público. El DANE tiene información que tú puedes acceder a ella y te permite, como son información tabulada o de forma de planos o archivos, son muy fáciles de trabajar porque ya viene, ya viene limpia la información y cuando la información viene limpia no tienes que hacer tantas modificaciones. Es más fácil para ti trabajarla porque ya tú sabes que puedes sumar, puedes dividir, puedes agregar, puedes crear métricas y no tienes que hacer tanta limpieza. ¿Hay una manito levantada? Sí, Ángela. Hola, buenas tardes. Antes te quería preguntar si solamente, siempre se escucha de Power BI, Power BI que los tableros y lo que tú acabas de decir, la analítica de los datos, existen otras herramientas gratuitas en donde uno las pueda bajar porque pues Power BI tiene sus costos, ¿cierto? Entonces, una herramienta que uno pueda bajar, como tú dices, perdámosle el miedo, bajémosla, entremos a la página, saquemos los datos libres y empecemos a jugar con esto. Pero entonces, no sé si existe algún software libre que podamos bajar. Bueno, Power BI o Power BI en una versión beta, qué sé yo, no sé. Sí, esa era la que te iba a comentar. Power BI tiene una versión free, por decirlo así, que te permite a ti todo el mismo ambiente, el mismo ambiente productivo que tendrías tú con una versión paga. El problema está en los ciclos de actualizaciones, llevarlos a una parte técnica. O sea, no te permite automatizar procesos para actualizaciones a tu base de datos o a tu fuente principal porque necesitas algo que se llama una puerta de enlace. Eso es una limitante que tiene ahí Power BI. Pero hay una herramienta, por lo menos, que se llama Google Analytics, que es de Google, que necesita simplemente una cuenta de Google sin ningún costo. Y, pues, tienes todo el mismo grado de robustez que tiene Power BI. Si quieres, ya te paso en línea. Voy a buscar a ti. Se llama Google Analytics, ya te voy a pasar la dirección realmente por el chat para que lo puedan acceder. Es realmente muy gratis y te voy a pasar un link donde te puedes conocer. Conozco, este aquí. Existe otra herramienta que, lo que pasa es que como son herramientas robustas, casi todas las herramientas de inteligencia y negocio van a tener una versión gratis y otra versión paga. Por lo menos, hay otra que se llama TabView, además de la de Google, que también tiene una versión gratis, pero que a la final siempre todas estas versiones, ya la encontré aquí, ya te paso el link. Que a la final todas las versiones van a tener una versión paga, pues, porque son herramientas que necesitan de pronto de una arquitectura definida para poder dar. Para poder dar, pero gratis, gratis así, que te puedo dar, que es 100% gratuita, está la de Google, que se llama Google Analytics. Sí, te cumple con todo y la puedes entrar. Es más, muchas, muchas empresas que están comenzando, inician allí para comenzar a hacer sus primeros tableros y posteriormente ya pasan a herramientas más robustas. Entonces, si ustedes ven qué es lo que pasa con las herramientas de inteligencia de negocio o todas las herramientas de analítica de datos, que normalmente, por el volumen de información que hoy en día se maneja, hoy en día que se maneja, el volumen de información que se maneja, pues, necesita de una arquitectura muy robusta, pues, para poder procesar eso. Y también que casi todas las soluciones hoy en día están en la nube o, digamos, ya no a nivel comprise o a nivel de servidores locales que anteriormente tú tenías la información en tu servidor. Bueno, todavía lo hay. Las empresas no todas están todavía ya virtualizando sus servidores, pero digamos que la mayoría lo tiene a nivel local, pero ya hay muchas empresas que han migrado a la nube, a las tecnologías que están, pues, que no necesitas tú de una arquitectura local, sino que, pues, utilizas esa arquitectura que ya está publicada en la web y que es autoescalable y te permite a ti implementarla. Voy a pasarte la de tablo también, también, que tiene una cuenta gratis, también, tal como Power BI, y es muy, muy, muy intuitiva, incluso un poco más intuitiva que el mismo Power BI, o sea, es mucho, mucho más intuitiva y mucho y muy, muy fácil de usar, pero también llega un momento que te pide, te pide cuenta. Ahora, para los que están comenzando en eso de explorar los datos, les recomiendo que él lea sobre Power Query, Power Pivot, que son, digamos, complementos que trae el paquete de Microsoft Office y te permite a ti crear, explorar los datos desde el mismo Excel y no baja, y no tiene ningún costo adicional, sino el mismo licenciamiento que tú tienes dentro de, dentro de tu paquete Office. Y ahí puedes crear métricas, puedes crear indicadores, puedes crear visores, y son muy, muy intuitivos y dinámicos. Pero sí hay que comenzar a perder ese miedo, el miedo de comenzar a dañar. Por eso es que les digo, tomen datos libres, no tomen de pronto la información, cuando estoy aprendiendo, no tomen todavía la información que ustedes manejan en su oficina, en su propio archivo, sino tomen datos que sean de fácil acceso, consulten la población del país que la tiene el DANE, consulten bases de ventas, estados financieros de otras compañías que los publican, porque los estados financieros son de publicación libre, casi todas las empresas están obligadas a publicar sus datos, su sujetado financiero de cierre de año y en su misma página web. Incluso hay tutoriales de páginas, por lo menos, que te entregan y te dejan acceder a cursos gratuitos. LinkedIn tiene uno de Power BI, tiene uno de Data Studio, tiene uno de Analysis Service y que te permite realmente comenzar a explorar los datos. Incluso tengo conocimientos de que Udemy, en ocasiones, que es una plataforma paga, tiene alrededor de unos 40 o 50 cursos gratuitos que tú al registrarte puedes acceder a ellos, que no es cero costo. Y pues hay herramientas que realmente uno puede explorar, no todas esas herramientas o, digamos, cursos o tutoriales son pagos. Hay opciones que tú puedes acceder a ellos de una forma más asequible o de valor cero, que te puede comenzar a sacar el jugo en todo esto de explorar los datos. Por aquí leo que si hay material, ¿el material será compartido? Sí, claro, el material yo se lo paso aquí internamente a Paulo y no sé si ustedes lo comparten. Sí, claro, sí, claro, entonces se los enviamos. El template que yo probé, como es un ejemplo, luego lo puedo exportar de la plataforma y te puedo entregar el desktop, por decirlo así, que digamos ese template como tal, para que ustedes con su correo de Hotmail, si alguien tiene Hotmail, puede ingresar y puede entrar y lo puede manipular y es así como lo mostré yo, muy fácil, intuitivo, es como si fuera una tabla dinámica, tú mueves los campos y comienzas a graficar. Entonces yo ahora lo voy a extraer y te lo comparto, Pablo, para que se los compartas a los que estén interesados en tenerlo. Gracias Francisco por este espacio, por compartir información que ahora está a la moda, como decimos por ahí. Todo el mundo ahora metido en el cuento de análisis de los datos. Espero que les haya quedado el gusanito para seguir indagando y aprendiendo y como dice Francisco, equivocarse. Para los datos hay que equivocarse y perderle el miedo. Entonces nos queda más que agradecerte por la participación. Bueno, esta grabación igual lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Confenalco. Por ahí les copié la dirección para que la mañana puedan verla. Los que están interesados nuevamente escuchar la información que se transmitió y agradecerle a todos la presencia y esperarlos para el próximo jueves también a las 4 de la tarde con otro tema importante para todos ustedes. Francisco, agradecido de verdad de corazón por este espacio que nos ha cedido y esperamos volverte a tener próximamente. Sí, claro, de pronto la próxima vamos a hacer de pronto, ya no teoría, sino de pronto crear un dashboard de cero. Creo que ya vendría esa parte de mirar si generamos un espacio más adelante en crear de pronto un visor de un origen sencillo para que comiencen a mirar cómo es ese. Cómo es el hacer, ya enfocado más a la práctica. Así es. Bueno, a todos, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias, muy amable. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Gracias.